¿Quiénes están allí pero están todos los luchadores? ¿Quiénes saldrán? ¡Señores y señores, momento emocionante del programa! ¡Esto es el plato fuerte de Wrestling Machine! Toda la tecnología cuesta al servicio de la lucha profesional. El mejor software para comenzar ahora a elegir al primero ya. Ahí está, la tecnología de Telefe de punta. Primera línea para este plato fuerte de 100% lucha. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Y el primero es este temido hombre perro fuera de control. Señoras y señores, cuidado que puede morder con ustedes el hombre perro Rodo Ailer. Avanza con sus enfermeros, cuidado señores, cuidado los chicos, cuidado señor. Ahí está Rodo Ailer y se presenta con esta ficha técnica. Córdoba es metro ochenta y ocho, noventa y seis kilogramos. Favorito, el quiebre de forza del rival, cuidado. Buscamos, oponente de Rodo Ailer. Así es, Príncipe, está subiendo Rodo Ailer por un lado. ¿Quién será el primero de sus rivales? Estamos viendo climas de tensión en la pantalla, gigante de Telefe. ¡Opa! Debuta, debuta, debuta nada más el colombiano, el exjugador de fútbol. Señoras y señores, van a conocer ustedes y vamos a ver debutar. Dedicado para toda Colombia, con amor, llega este exjugador de fútbol, Chucho Bailoria. ¡Chucho Bailoria! ¡Chucho Bailoria vas a alcanzar la gloria! ¡Chucho Bailoria vas a ver! ¡El defensor de Bucaramanga unir! ¡Sí señor! ¡Ahí está! ¡Como cuando metía goles! ¡Ahí está Chucho Bailoria! ¡Y se presenta de esta manera! ¡Nacido en Bucaramanga, en Colombia! ¡Metro 83, 98 kilogramos! ¡Y se está, 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 está listo! ¡Los Patero baja! ¡Vamos a buscar compañero de Rottweiler ya! Estamos buscando al compañero de Rottweiler. Atención señores, va a agradecer su debut también Chucho Bailoria. ¿Quién será el compañero de Rottweiler? ¡Con qué bonito de mí ya lo conocen! ¡Es el hermano de aquel familia de colectiveros directamente desde Barracas! ¡Debuto oficialmente en el tercer torneo! ¡Tito Morán! ¡Con qué bonito de mí ya lo conocen! ¡Tito Morán! ¡Avanza con los colectiveros Tito Morán! ¡Con esos gestos señor! ¡Esos modales! ¡No nos gusta nada la presencia de los colectiveros! ¡Ahí está Morán! ¡Carteri Tempano en el centro! ¡Un luchador discutido! ¡Un luchador para ver arriba del cuadernatro! Porteño metro 74, 107 kilos en ataque favorito, la palanca al piso. Buscamos en pantalla, Restring Machine, compañero de Bailoria. No estoy de acuerdo que los colectiveros ingresen con él. Deberían estar en la tribuna. ¡Esto no se puede! ¡Señores! ¡Salió, salió, salió! ¡Salió, salió, salió! ¡Espectante! ¡El público en la Restring Machine va a acompañar a Chucho Baygoria! ¡El auténtico campeón de campeones! ¡El campeón del pueblo! ¡El Maradona de la lucha! ¡Señoras y señores, con ustedes! ¡Directamente a División Ruzguiza llega el rocker! ¡Visarice! ¡Viloni! ¡Avanza por el pasillo! ¡Con su moto! ¡Ahí está Vicente Viloni! ¡El hombre que delegó su título! ¡Pero que la gente sigue amando! ¡Sigue queriendo! ¡Ahí está el cariño! ¡El amor de todos en la tribuna! ¡Todos lo quieren tocar! ¡Avanza Vicente Viloni! ¡Para hacer dupla! ¡Con el colombiano cuidado señor! ¡Cuidado señor! ¡Ya se están amenazando! ¡Sale Tito Morán! ¡Cuidado señor! ¡Avanza y dice presente! ¡Vicente Viloni! ¡Hijo de Vichurguiza! ¡Metro 82, 92 kilogramos! ¡Y un ataque favorito! ¡Lopalán! ¡Caliapazán! ¡Vieron y saluda a toda la tribuna! ¡Ahí lo estamos observando! ¡Vamos Vicente! ¡Vamos Vicente! ¡Va a conformar una dupla! ¡Junco al jugador de fútbol! ¡Chucho de Igorria! ¡Nerviosismo absoluto! ¡Vuelve Viloni! ¡Quedará Chucho! ¡Quedará el colombiano! ¿Cuál será su característica? Lo va a buscar directamente a Morán que lo sacó de la 4x4 Lo va a buscar a Morán directo señores Viloni quiere venganza Lo va a buscar a Morán Mire por favor Cornadis advirtiendo Viloni directo lo fue a buscar Lo está corriendo Le está pidiendo disculpas Le dice que así es la lucha a Morán Le está pidiendo disculpas Viloni Viloni acepte la disculpa Viloni acepta la disculpa de Morán Morán le está pidiendo disculpas Y es de caballero aceptar Si se arrepiente Viloni Está arrepentido Tito Morán Y está pidiendo Vicente No se juegue tanto No se juegue tanto por esta gente Le pide por favor que le dé la mano Está arrepentido Morán Le pide la mano Ahí está Morán pide la mano También es caballero el colectivero Sí señor lo aplaudimos también Porque no, 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 no señor Tremendo Tramposo Tramposo Cobarde Esto es lo peor de los Morán Es peor que su hermano menor Mario Que purga una candena En una cárcel venerense Lona para Tito Morán Está cortado Está cortado Viloni en el cuero cabelludo Sale con todo Y anima Morán le devuelve con todo Como cuando se cava De su colectivo Los niños ¡Volador! Sí señor El panzazo volador Se está lufrando Cuidado Se lufra la bota No ¡No! Patada descalificadora Terrible castigo de Morán Tan venente Como cuando echa Gente del colectivo Cuidado Está mal Viloni De la pierna Está mal Cuidado No puede caminar Viloni Otra vez señores Va para el panzazo No frena Viloni Sí Podazo lo encuentra En el medio castiga ahora Vamos Vicente Vamos Vicente Dándole el merecido Se golpea contra la cuerda Cae tremendo pesado ¡Coético! No tiene No tiene restos físicos Tito Para pelear en el ringside Le da con todo Viloni Le da arriba Le da abajo Sin embargo duro Cachetazo de Morán No se le entrega el colectivero Y a Neiva Titánica Dramática Pedente la lucha Se están dando como en la calle Señores Se perdió la conducta deportiva Queda Chucho Begorri Arriba del cuadrilátero Y se pegan con todo Patadas y piñas Van con todo Lo va a sacar Viloni Lo va a sacar Lo saca del estudio estadio Se la cura Viloni Lo saca Lo saca Se va Se fue Se fue Tito Morán Quedó Viloni Señores Quedó Viloni No se emociona Se nos hace un nudo La garganta Osvaldo No se enorgullece Viloni Basta de los Morán Basta de los Morán Mario ya no está con nosotros Atención Viloni le dice Andamos solo Viloni acepta esto Lo está sacando a Rottweiler Atención Lo está sacando a Rottweiler Viloni quiere que luche solo Y que se muestre en el debut Ahí está El abrazo Y la venia Para el colombiano Para el futbolista Chucho Begorria Uno contra uno Y eso es de caballero Bien Viloni Sale el colombiano Contra Rottweiler El debut absoluto De Chucho Observen Lo huele Rottweiler Y va un físico Si señor Así va el futbolista Abajo Claro que sí Fue abajo Lo trabo Y domina la pierna Ahí está Y se luce señores En este inicio El colombiano Bajorria Comienza a darle trabajo Sobre el brazo De Rottweiler Le duele al parro Busca a mis amigos Dislocar el codo Cabizazo a la olla Cabizazo a la olla Del colombiano Otra vez Otro más La gente le pide Otro más Ahí está Cabezando En el toro Le está flojando El brazo Rottweiler Se lo lleva Contra la cuerda Domina con una patada Tiro en el aire Así lucha Así lucha El colombiano El colombiano Recordando ese cabezazo Que le dio La clasificación Futbolística Por primera vez A su patria Ahí está Bajorria Lo mete el perro Y la lona No aparece Rottweiler Hay palanca al brazo Después de ese martillo Domina la lucha Rottweiler Quiere buscar el cabello Rottweiler Quiere buscar de alguna manera Salir de esa posición Y va El hombre perro Le mete la mano La cara Lo saca Ya no lo olfatea tanto Primero lo desconoció Por debutar en el certamen Se afirma el perro Feroz como siempre Va a meterle presión A caído Chucho Pilón Y que lo alienta Permanentemente Como si fuese Su discípulo Tira ante el brazo Otra vez más Lo que le hizo antes Ahora lo aplica Rottweiler Ahí está con todo Le está doliendo al colombiano Hombre de gran porte De gran físico Antes futbolista Después luchador Lo va a buscar ahora Tremendo Tremendo Una guillotina Que lo deja sin sentido En el centro del cuadrinacro Le quitaron Parte de la alimentación clásica Al perro Cuesta de espalda señor Vamos Hay cuesta de espalda señor Vamos Se está levantando Uno Dos Vamos 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 Levantó un hombro Levantó un hombro Se está cubriendo Sí Ahora sí Cornadis observando de cerca Las maniobras Que han dado a la cabeza Del perro La salvada sobre la línea Una toma clásica En el futbolista colombiano Lo va apretando Es durísimo Uno Fuerza aquí arriba Otro presión abajo Quiebra chucho Quiebra chucho El codazo del córner El codazo del córner Lo mete en la lona Rottweiler Quiere reaccionar a Rottweiler Golpe a la zona baja Otra vez más Domina con esos golpes Testiculares Ahí está Rottweiler Que deja sin aire Al colombiano Tira ante el brazo Patada al pecho Uno Ahí está Lo tiene Otra vez lo va a ir a buscar Patada al pecho Y domina Domina Rottweiler Está queriendo aguantar en pie Pero vamos a ver si lo logra Está con todo Con todo el perro Les dije Le cambiaron la alimentación al perro Dejó el balanceado Se saca los sal Solo alimentado a semillas de lino verde Va a morder Cuidado Conseñor Cuidado Conseñor Está mordiendo Le tiró el bozal a Biloni Está mordiendo Vamos, vamos Chucho Lo están sacando ahí Lo están sacando los enfermeros Lo están sacando Biloni Sigue dando indicaciones desde el rincón Biloni caballero Lucha uno y uno Le está dando lugar a Chucho Le está dando lugar a Chucho En esta de voz El perro quiere hueso con carne Pero esto es otra cosa Señor Rottweiler Esto es arte y cultura física Nuevamente lo saca Después de tres golpes con un martillo Festeja con todo Ahí está el perro que no tiene aire Lo toma ahora en una invertida de brazo Lo saca hacia adelante El perro que no encuentra la vertical Domina la lucha el colombiano Nacido en Bucaramanga Le mete patada a la cabeza Está preparando la jugada de pizarrón Está preparando la jugada de pizarrón Sigue en la escena Y el paso al ataque del colombiano Tirante al brazo Domina le pone una pierna Vamos a ver si hace una tijera Con todo Le aplica a la cabeza Vamos señor Abandona Está abandonando Está golpeando Está abandonando Señor Está abandonando Abandona Rottweiler Victoria En su debut Del colombiano Chucho Baigorria Qué debut Qué manera señores De llevarse Una victoria Frente a un perro perro Rottweiler Con Milonia en el rincón Con el super campeón En la esquina Ganó Colombia Ganó Baigorria Empezó el campeonato Montero Así es mis queridos amigos Aquí estamos en el rincón Frentejando todavía El abrazo entre Milón Y Chucho Baigorria Muy parecido a Pedro el escamoso Me gusta el look de Chucho Baigorria Parecido al hombre De las telenovelas colombianas Y además Con el cabezazo Solo Zidane Está ganando En este debut Nada